Ah, mira men, ya encontré al men, pero le voy a hacer una mejor wey, silenciar para que no hable el hijo de perra. Ahorita busco videos wey, a lo mejor tengo uno wey, pero se me hace que no wey. No sé, wey, pero no chiquichiquito. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay uno por la base, güey. ¡Ay, güey! Se me hace que ese se acabaron, ¿no? El Solid Snake, güey. Porque ahorita estaba... Me mató y bailó también, güey. El... Legendary Boy. ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! Me quiera Lockman. Le tengo un minuto. Sí, güey. The Lockman. Sí, también mandó el chul. ¡Ay, güey! que casi se la metiera para el cuchillo que se la metiera para el cuchillo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? bueno, ya se como juega este cabrón cuando lo ve va a ser caída ni lo verán creen que no lo vean la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Lo tienen enfrente, güey Nice going Nice going Take him out Ahí yo vi el otro, güey Enemies en sight Gotcha No, 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 a ver Ya lo vi, va para ti, Lalo Enemies en sight Don't care No, no Pero con la nube No, no, no A ver Finchipoto Ok A ver A ver ¡Ahí!